Hola, bienvenidos a Academia Internet Hoy vamos a resolver este aparentemente complejo ejercicio de álgebra donde me piden calcular lo siguiente Fíjate que A es raíz cúbica de 9 más raíz cúbica de 3 más 1 ¡Es un trinomio! Y aquí tengo A más 2 entre A y fíjate luego elevar al cubo Muy bien, la idea por supuesto no es reemplazar el valor directamente porque resultaría demasiado engorroso Entonces vamos a llevar a cabo un pequeño truco para resolver este ejercicio que es lo que esconden estos problemas de examen Mira Esto en principio yo lo puedo escribir así como 1 más 2 sobre A No sé si estamos de acuerdo, creo que sí Es fácil descubrir eso Todo esto lo voy a elevar al cubo Ahora voy a resolver por separado esto y luego voy a reemplazar lo que sale A ver, me han puesto 2 sobre A Voy a ponerle aquí 2 Pero A es esto Así que lo voy a copiar de frente Raíz cúbica de 9 más Raíz cúbica de 3 más 1 Esto es un trinomio Ese trinomio me marca algo Mira, lo voy a escribir de otra manera El mismo trinomio Este 9, por supuesto que yo lo voy a poner como 3 al cuadrado Entonces sería raíz cúbica de 3 al cuadrado Más raíz cúbica de 3 ¿Y qué tal si le multiplicas 1 acá? ¿Es lo mismo? Por supuesto que sí Y este 1 es como decir 1 al cuadrado Es lo mismo Y fíjate que ya tienes en el denominador Esta expresión A al cuadrado Más A por B Más B cuadrado Sí, tiene la misma forma Tiene la misma forma Donde A sería raíz cúbica, ¿verdad? Claro Entonces a esto yo le puedo multiplicar por Si tú le multiplicas por A menos B Tendrías el famoso producto Del trinomio por el binomio O sea, la diferencia De cubos Y que me viene bien Porque acá está raíz cúbica Entonces le voy a multiplicar Vamos a hacer el truquito que te decía Por A menos B A por supuesto es raíz cúbica Y B es 1 Raíz cúbica de 3 Sería menos 1 Ahí está Y arriba también hacemos lo mismo Para no alterar la expresión Es como si le multiplicaras por 1 En el numerador Lo dejo así Vamos a multiplicarle 2 por raíz cúbica De 3 menos 1 Y en el denominador Fíjate yo ya sé lo que me va a quedar ¿Verdad? Pero estoy viendo lo que me va a quedar esto O sea Raíz cúbica de 3 Elevado al cubo Menos 1 Por supuesto elevado al cubo De aquí Sigue siendo 2 Bueno ya sabemos lo que va a pasar Ya puedes adelantarte Aquí es 3 Menos 1 1 al cubo es 1 3 menos 1 es 2 Mira Se simplifica Y me va a quedar Raíz cúbica De 3 menos 1 Eso era Este Ahora vamos a reemplazar Ya tenemos la respuesta entonces Resulta trivial Lo que viene Sería 1 Más 2 sobre A Lo habíamos calculado Tendría que ser Raíz cúbica De 3 menos 1 Todo esto Como no podía ser Diferente Elevado al cubo A Se cancela Y me va a quedar Raíz cúbica de 3 Elevado al cubo Entonces la respuesta Tiene que ser necesariamente 3 Listo Recuerden que la práctica Va a ser al maestro Hasta pronto Ya tenemos la respuesta Tendría que ser Tendría que ser